Bienvenidos a este resumen de sesión de vidas pasadas. La consultante, vamos a poner un nombre ficticio, quien se llama Ana, la vamos a llamar Ani de chiquita, tiene 28 años, y dice quiero tratar el tema de la mala relación con mi mamá, me bloquea mucho, me saca de quicio, me saca lo mejor en un segundo. ¿Cuándo fue esto? Desde toda la vida, la adolescencia fue fuerte. Bueno, vamos a comenzar. ¿Dónde querés irle, Diego, en esta meditación de hipnosis consciente? Quiero ir a una playa. ¿En dónde? Montahermoso. Es mi lugar favorito. Es muy tranquilo. ¿Dónde estás? Solo en la playa. ¿Cuántos años tenés ya en la vida real? 28, dice 17. Bien. Mi piel es clara, un vestido azul. Atención, no hay nada de nada. La verdad que me veo yo ahí, nada más. Bueno, vamos a hacer que hables vos. Listo. Hola, Anita, ¿cómo estás? Estoy buscando paz. Acá más ciertas personas, verdaderamente. Ay, pero no me animo a llegar y no tengo ganas. ¿Qué más pasa? ¿Sí? Hay una expareja de mamá. ¿Y qué es lo que estás viendo? Pasaba con mi papá, que también mamá quería tener control sobre mi papá y sobre mí. Ahora me estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Y cómo está tu mamá ahí? ¿La podés llamar? Sí, ahí la veo. Mamá se llama mamá. Mamá está parada, adelante mío, enojada, porque realmente, pero ¿por qué está enojada? Porque yo puedo hacer lo que quiera en la playa y no me puede dominar. Y verdaderamente no me gusta. Pero tu mamá está haciendo mucha proyección. Me dice, sí, así es. ¿Y por qué está haciendo proyección? Porque ella, de chica, tuvo que ser muy dominada por los padres. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos los roles. La hija empezó a mandar a la madre. Y se sentía bien. Le digo, bueno, vamos a ir a la parte de la memoria uterina. No estoy cómoda. Realmente, muy bien. Y afuera es inseguro, miedo. ¿Pero por qué es miedo? Le digo, porque la situación no es buena. Siento que mi mamá es infeliz. Y realmente no me quiere. Y no veo a mi papá. Estoy insegura. ¿Sabes qué? Ahora veo algo. Mi mamá se sentía insegura porque era gordita. Y tenía miedo de quedar así por el embarazo. ¿Y qué pasó? Me bloqueó toda la vida. Estoy insegura. ¿Dónde sentís la parte de inseguridad? En las piernas. ¿En dónde? ¿Y dónde estás? Sentada en un precipicio. Bien. ¿Y qué querés hacer? No sé si saltar o no. No. Vamos a pedir un ángel que te ayude. Aparece un ángel. Le toma de las manos. Y le ayuda a levantarse. La consultante me dice, yo siempre tuve ganas de tirarme desde un precipicio. Me encuentra de nuevo a su mamá. Porque quiere ver esas ganas. Y le dice, mamá. Vos no me tenés que bloquear más. Fuimos a una vida pasada. Donde ella, también era una hija muy presionada por su madre. Cortamos estos lazos. Pasó el tiempo. La consultante me dice, ¿sabes? No mejoró la relación con mi mamá. Pero ya no siento toda esa presión que ella ejercía sobre mí que me bloqueaba. Muchas gracias. Soy Medio Leonardo. Perdón.